En esta imagen, en esta toma de webcams de México, desde el pabellón M teníamos a la luna llena brillando en todo su esplendor, la superluna que se da ahora ya del día de ayer al día de hoy, más grande y más brillante, que bueno coincidió con la luna azul, que no es otra cosa más que dos lunas llenas en un mismo mes, en este caso en el mes de enero, oficialmente la segunda luna llena entró en los últimos días de enero, ya estamos iniciando febrero, prepárese para febrero loco y bueno luego de que se puso la luna, unas cuantas nubes altas se observan aquí en la ciudad de Monterrey, tenemos ambiente fresco, 17 grados Celsius, prepárese porque comenzamos febrero con todo, con calor, esta tarde 29 grados será la temperatura máxima a alcanzar, ya estaremos en los medios 20 al mediodía, medios 20 a las 6 de la tarde y por la noche se incrementa la nubosidad, esperando 22 grados de temperatura previo a que llegue un nuevo sistema frontal, este frente lo tenemos ya sobre el norte de Texas, va a traer temperaturas ligeramente a moderadamente frías, es impulsado por aire ártico que se queda en la parte centro y norte de los Estados Unidos, lo más denso de ese aire ártico no va a llegar a nuestra región, más bien se va a mantener en esta zona, pero si alcanzamos a tener temperaturas por supuesto más bajas, tomando en cuenta lo que vemos hoy, si hay diferencia clara de temperatura mañana, pero no hablamos de temperaturas tan tan bajas, no hablamos de ambiente gélido, mucho menos como iniciamos el mes de enero, abundante nubosidad media y alta ingresa desde el Pacífico por una baja presión que se mantiene en mar abierto, genera precipitaciones en Baja California, varios estados del occidente del país y alcanza a llegar parte de esa nubosidad alta a nuestra región, tendremos cielo parcialmente soleado, también ingreso de humedad desde el Golfo de México, un sistema de alta presión se ha posicionado en el sureste de la Unión Americana, así que temperaturas cercanas a 30 grados hoy y luego por la noche veas incrementa la cobertura nubosa, tendremos ambiente templado a fresco, por ahí ligeramente frío, pero las temperaturas mañana definitivamente no serán las mismas a las de hoy, pero prepárese también, estaremos como en montaña rusa, un día con calor, un día con ambiente templado, un día con ambiente algo frío y luego otro día con calor, otro día con un poquito de frío y luego otro día con calor, más o menos en ese orden, 28 a 29 grados las máximas desde Anáhuac hasta Linares, 21 a 22 en municipios del sur, mala calidad del aire esta mañana, así que tome en cuenta actividades al aire libre, limítela sobre todo a personas sensibles, 29 grados, temperatura a alcanzar por la tarde, parcialmente soleado aquí calor y el domingo si usted tiene pensado ir al Super Bowl, distinto el panorama, 15 grados bajo cero, comenzando el encuentro puede terminar en 17 bajo cero, bien nublados sin descartar caída de nieve en algunas horas anteriores o posteriores allá en Minneapolis, este puede ser el Super Bowl más frío en la historia, estamos hablando de Minnesota, que es un estado que suele tener temperaturas muy muy frías y más en esta época del año, mañana viernes, día de la candelaria y día de la marmota también, aquí la tendremos, mínima de 12, máxima de 18, llega ese sistema frontal moderado, diferente el panorama el día de mañana respecto al día de hoy, viento del norte, lluvia de forma ocasional o aislada, hablamos de un 50%, esta condición se queda el sábado amaneciendo en 11, máxima en 17, día moderadamente frío a fresco y luego que estamos hablando 29 grados la máxima, día con calor, cielo medio nublado, el lunes bueno 13 con 21 y el martes prepárese porque tenemos pronosticada una máxima de 31 grados centígrados, febrero loco señores ha comenzado, bienvenidos todos, mi cuenta de twitter es arroba davidfa, le deseo lo mejor, cuídese mucho, pásenla muy muy bien.